Voy a platicarles lo que me pasó, el que quiera que oiga y el que no pues no. A mí no me importa quién me vaya a oír, que no me interesa qué puedan decir, qué puedan decir a mí. Esta historia empieza cuando yo nací, hice una promesa que nunca cumplí, le prometí a mi padre que iba yo a estudiar. Y que nunca, nunca me iba a destrampar, me iba a destrampar. Al pasar los años, mi vida cambió, me perdí en el vicio y en el rock and roll. Ahora estoy muy loco, loco de verdad, lo único que hago es rock and roll ya, es rock and roll ya. Amén. Amén. ¡Gracias! Al pasar los años mi vida cambió Me perdí en el vicio y en el rock and roll Ahora estoy muy loco, loco de verdad Y lo único que hago es rock and rollar Se acabó esta historia, pues yo ya me voy A seguir mi vida en el rock and roll Quiero que se acuerden de mi por favor Y que ya organicen otro festival Otro abandador, que toquen trisón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!